Y viene remontando el Amazonas, el grito rebelde del Carioca, y viene unido. Estamos ahorita en la casa de los organizadores de Aguillero. Tenemos una producción aproximadamente de 1.200 bolsas diarias. Prestamos un apoyo a nuestras hermanas en prensa de CBG, Benalún, CBG Alcaza, CBG Ferrominera, brinqueteras para el apalancamiento de la actividad productiva dentro de los procesos productivos de cada una de las plantas hermanas. Los consejos productivos de trabajadores de SIDOR y los consejos productivos de trabajadores de Benalú, los encontramos hermanados, intercambiando repuestos y sumos. En esta ocasión, los encontramos en la fábrica de hielo, llevando hidratación a nuestros trabajadores de CBG Benalú. Gracias a un modelo de gestión, hoy podemos decir que producir es vencer y nosotros... ¡Nosotros venceremos!